Gracias, gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el panorama, lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas. Y es que mire usted, para la región tenemos el paso de algo de nubosidad, no mucha. Vamos a estar teniendo un fin de semana que se ve agradable, salvo con la fluctuación en temperaturas. Pero aquí le tengo el detalle. Le platico que para Río Grande, espero un amanecer por los 8, que está muy bien. La máxima va a llegar a los 25 y veremos nubosidad durante buena parte del día. Jerez de García Salinas, temperatura que estará por los 24 grados. Aquí para nosotros, el termómetro amanece marcando 6. Viento que supera los 30 kilómetros por hora y la máxima llegará a los 20. Hacia el domingo vemos una baja en las temperaturas, pero ya para la próxima semana, nos estabilizamos en temperaturas alrededor de los 25 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.